Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por darme el espacio para poder contar lo que pasó y que la gente sepa la verdad de lo sucedido. ¿Cuándo sucedió lo de tu hija? El 2 de mayo. Hace un año, se cumplió hace días, un año. Lo que pasa es que durante 7 meses la causa nadie la agarraba. ¿Por qué? Estuvo Icor. Y fue como sexto. El fiscal Granda, después de Gómez, la tiraban para allá, la devolvían, el otro la agarraba y así. Nadie la quería tomar. Hasta que, bueno, yo tuve que hacer una nota con mi abogado que lo hacía responsable, de que o sea, si se podía perder alguna prueba o algo porque ya había pasado mucho tiempo y bueno, y al final te agarró el fiscal Manso. Después en ese momento me pidió disculpas, de que tenía que haber pasado 7 meses de eso. Por eso esto no había hablado en ese momento. ¿Vos no querías hablar, digamos, para no entropezar la investigación? Claro, sí, porque en realidad, o sea, yo estaba muy seguro de lo que pasó. Si no, en definitiva, o sea, poder hablar y saber que lo que más quería, que alguien se haga cargo de lo que a nosotros nos pasó, que se tome carta en el azul o que alguien haga algo de una vez porque esto pasa, pasa una y otra vez. Me pasó a mí, le puede pasar a otra persona. Yo lo único que quiero es justicia, que esta persona no trabaje más en eso, que se dedique a otra cosa, que se dedique a la política, que no sé, pero que no le juega la vida más a nadie. Porque a nosotros nos jodió la vida y mal, porque el embarazo de mi señora estaba perfecto, no había ningún tipo de problema, nos hacía hacer todo tipo de estudios, pero aparte, que por ahí la labor social no cubría, se nos pagábamos, le pagábamos el turno, le llevábamos el bono, todo lo que... ¿Él fue médico desde el primer momento, digamos, de que ustedes...? Desde el primer momento, sí, desde el primer momento. Y nunca hubo problemas, o sea, nunca hubo una complicación, nunca hubo un... A ver, mirá, hay que preocuparse por esto. Al contrario, una de las últimas veces que lo vimos, dice, mirá, está cada vez más grande, dice, y fue ahí que le dio, me acuerdo, que fue un día de semana, le dio para madurar los pulmones, y es ahí que la beba empezó a... como para, bueno, ya estaba grande, ya era demasiado grande, mi señora es platicita, estaba enrolladita, y bueno, y se empezó, querían hacer. Empezó con contracciones, le dijo tomate un yugabilán, tomate un ecterolado, todo por teléfono, hasta que, bueno, el día domingo, a la madrugada, que era 2 de mayo, la llevo a la clínica, tipo 5 y cuarto de la mañana, llamé por teléfono, le llamo por teléfono, le dije, por favor, venga, que ya no daba más, tenía muchas contracciones, y me dijo, ahora voy, le dije, ahora voy, y no apareció nunca. Nosotros estábamos solitos en la clínica, estaba mi señora, yo, y una enfermera, nadie más, hay un doctor que estaba de guardia, que dijo, está teniendo trabajo de parto, y se fue, y no lo vi más. Así fue, estuvimos todo el tiempo solos, le decía, por favor, llamalo, llamalo, y le decía, ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo, y nunca apareció. Nunca apareció. Tu señora ya había comenzado con trabajo de parto, digamos, estaba con contracciones. Claro, claro, pero ella iba a cesárea, porque no tenía dilatación, entonces iba a cesárea. Y, ¿sabe lo que pasó? Fue que tantas, tantas contracciones, donde ya tenía la otra cesárea, que queda la cicatriz ahí, y queda fibrosa, no es porque yo, no entiendo de médico, pero si no que me lo explicaron los médicos en Rosario, en el Instituto de la Mujer, en San Antonio de la Mujer, me explicaron que esa parte queda fibrosa, entonces al tener tanto tiempo, dice, que le haya dado a Adilán una hora, hora y media, está bien, pero que pasen 10, 11 horas teniendo contracciones y no haberla atendido, lo que pasó fue que la beba se salió para afuera y estaba dentro de los intestinos de mi señora. ¡Qué barato! Allí fue. Mi señora no se murió porque Dios no quiso, porque cuando llegamos allá había perdido mucha sangre, todo muy mal. ¿Ah, ya le tuvieron que intervenir de urgencia, Alejandro? No, acá, él llegó al equipo cerca de 11 de la mañana y nos atiende, nos atiende tipo 11 de la mañana y viene, le hace un monitoreo y dice, no, no, hay que trasladarla, hay que trasladarla. Y yo todavía le pregunto por qué, porque acá en definitiva en la clínica supuestamente no había neo, pero bueno, mis sobrinos lo hacían cuatro de ocho meses, lo hacían a seis, lo mandaban a la campana. Y yo en ese momento no me di cuenta, pero yo después, ahora me di cuenta que él nos quería flotar. Nos quería flotar porque llegó tarde, eso es lo que pasó. Quería que se hiciera una derivación, digamos. Sí, y nos derivó, desde las 11 de la mañana ahí viene una ambulancia cerca de las tres de la tarde, a Rosario, llegamos a las cuatro y pico de la tarde allá. Y allá lo empezaron a llamar, a llamar, no contestaba el teléfono, lo llamaba, yo tampoco me contestaba. Nos mandó así. Y bueno, y acá el problema fue el tiempo. Yo sé que todos cometemos errores, pero acá el problema fue el tiempo, él tenía que venir a hacer una cesárea. Y si no podía, hubiera mandado a alguien, no mandó a nadie. La clínica tampoco llamó a nadie. Eso te iba a preguntar, ¿por qué el sanatorio, por ejemplo, ante un cuadro tan grave, no llamó a nadie? ¿Algun otro obstetra o ginecólogo que pudiera hacer? Claro, no, no llamaron a nadie. Estaba el doctor Marto, que es un neurólogo, neurólogo, y vino y dijo, ah, está teniendo trabajo de parto. Le tocó la panza así, le tocó la panza y se fue, y no lo vi nunca más. Y ahí que íbamos solito, toda la noche solito. Toda la noche sola y ella no daba más. Y yo veía cómo se le movía la panza y la beba estaba viva, porque yo veía cómo se movía la panza y quería nacer. Ella quería nacer. Simplemente eso. Y allá en Rosario le hicieron todos los estudios a la placenta, al útero, a la beba también. Yo quería hacer una autopsia completa, la beba estaba sana, no tenía ningún tipo de problema. El problema fue el tiempo. El problema fue que la beba quería nacer y él no hizo nada. Así fue. Y cuando llegó, le hizo un monitoreo, y mi señora estaba muy nerviosa, le dijo, doctor, no hay más. Bueno, bueno, tranquilizate. Le dijo, tranquilizate, Verónica. Y yo le digo, pero doctor, lo que pasa es que estamos a las 5 de la mañana acá. Bueno, por algún lado va a salir. Es lo único que nos dijo. Eso le dijo. Eso nos dijo. Y eso está en la causa, escrito. Qué bárbaro. Sí. Muy inhumano. Alejandro. No, no. Las causas del fallecimiento de tu bebé fue, ¿cuáles fueron las que te explicaron los médicos? Eso está, o sea, en la autopsia está todo detallado, bueno, más capaz de un profesional se lo puede explicar mejor, está todo detallado que, órgano por órgano, todo lo que es la beba, lo que hicieron completo, estaba todo perfecto. No había ningún tipo de problema en la beba. O sea, era un embarazo normal de nueve meses. Súper normal. Súper normal. Súper normal. Y le digo más. Otra cosa le voy a decir. En la historia clínica, yo pedí de ahí, de la clínica sindical, hay más de 20 monitoreos que puso. Puso que fue a las 6 de la mañana. Nunca fue a las 6 de la mañana. Ojalá hubiese sido a las 6 de la mañana. Puso que estuvo con nosotros a las 6 de la mañana, que puso 6 y 10 con monitoreo, que la controló a 6 y 25. Lo tengo escrito, que la controló 7 menos 10, que la controló a las 7, 7 y 10, como si fuese el mejor médico del mundo. Y eso es todo mentira, porque él fue cerca a las 11 y hizo un solo monitoreo. Y tantas mentiras, tantas mentiras, por eso es todo mentira, hasta que se equivocaron de poner, en vez de poner sanatorio de la mujer, me pusieron que me derivaron al hospital español. Y estábamos en el sanatorio de la mujer, nosotros en Rosario. Hasta en eso, en eso mentira. Qué barba. ¿Entiendes? Alejandro, y después de la cirugía que tuvieron que hacer obviamente con tu bebé, ¿tu señora tuvo una recuperación lenta? ¿Cómo fue? Mi señora todavía está pasando por un pozo depresivo. Actualmente está internada en el hospital. Yo ahora estoy en la fábrica, ya está entrenado en el hospital, pero está muy angustiada, tiene depresión, todo por lo mismo. O sea, ¿ustedes no pudieron recuperarse de...? No, no, aún no. Todavía no. Y bueno, y él sigue atendiendo, y él sigue atendiendo. Si nada, yo pensé que por lo menos, que por lo menos ahí en la clínica, digo, bueno, le irán a suspender, le irán a suspender por lo menos, ¿no? Sigue atendiendo ahí, siguen atendiendo como nada. Sale en la tapa de los diarios acá, el concejal, él, como si fuese un gran señor, y se manda, a mí capaz que me agarran mañana con una gallina en la mano, ¿no? Tampoco se significa que soy el peor. Y eso parece que tiene un permiso para matar. Eso, un permiso para matar y nadie hace nada. Vos mencionás, usted, que tu mujer tenía otra cesárea, digo, ¿ustedes ya tienen otro hijo? Tenemos, sí, tenemos tres. Tres. Igualmente... Y en ellos tres, no hubo inconvenientes, digamos. No, no, no. Igualmente, en ellos, uno no reemplaza al otro. No, no, por supuesto, ni hablar. Nosotros contábamos ya, nosotros contábamos... Mi pregunta, ¿sabés a qué apuntaba Alejandro para saber, digo, si era la primera vez que atendía a tu esposa, Elmer? No, lo que pasa es que la atendió otra vez, otra vez la había atendido, pero de acá pasaron 14 años, o sea que en un momento a lo mejor este señor anduvo bien y después se espatarró, no sé qué le pasó. Porque digo que con ya estos antecedentes, por ejemplo, el de Antonio y demás, digo, con antecedentes, digo, ¿cómo la gente por ahí sigue confiando en el médico, no tan cuestionado? Yo calculo que, ¿sabés que calculo que me parece a mí que hay una comodidad de parte que me parece bien, la gente, digo, que otro que corre tiene que tomar agua, todo, y ahí tiene esos asparatos que no toman ni siquiera ni un vaso de agua, igual ni se hacen las ecografías fácilmente y todo eso, y bueno, es una comunidad por ahí, pero yo, si hay gente que tuvo la suerte de tener a su hijo y se lo hizo nacer, buenísimo, pero aquellos que todavía están, por favor, que se vayan a otro lado, que cambie de médico, que tomen agua, que se hagan la ecografía en otro lado, porque sería lo mejor, porque esta persona nos atendió durante todo este tiempo y cuando lo necesitamos nos abandonó, eso, lo más triste, nos abandonó, nos dejó tirados, le diría más, pierde un perro, porque ahora los perros de la calle, tengo amigos que laburan acá conmigo en la fábrica y lo agarra y lo adotan, los perros, uno rengo, el otro flaco, el otro, y los cuidan, nosotros no teníamos ni siquiera esa suerte, ni la suerte era un perro, teníamos, o nos dejaron tirados, tirados, mal nos dejaron nosotros, arruinar, así fue. ¿Qué es lo que, o cómo está el proceso ahora judicial de ustedes, teniendo en cuenta, bueno, esta reacusación que la verdad es inentendible de los fiscales, porque digo, podrían haberles argumentado por qué rechazaban de alguna manera la causa, ¿no? No, ellos se tiraban la pelota, no, era como un pan caliente, no le querían agarrar. ¿Crees que la vinculación de Elmer con la política pudo haber sido tal vez un... Eso puede ser y hay mucho a mí, con solo decirle esto, al día que fui a la fiscalía, yo que estaba al lado del banquito ferroviario, cuando me atendió, cuando me atendió la chica, la chica de ahí, le dije, mirá, vengo por la causa de él, me dijo, trabaja ahí, no sé quién es, no, olvidate, me fui re amargado, o sea, y bien chico, yo fui a preguntar por la causa de mi vida, y la persona que trabaja ahí me dijo, no va a tener suerte, me fui re mal. ¿La empleada de la fiscalía te dijo eso? Sí, una empleada de la fiscalía me dijo como diciendo, pero no me lo dijo de mala gana, me dijo como diciendo, mirá, mi hijo, acá, viste, esto, como que, viste, no iba a pasar nada, y justo en ese momento había feria, y bueno, pasó el tiempo, pero yo seguí insistiendo, insistiendo, hicimos una nota, a la cámara, uno, yo no sé mucho de eso, y bueno, y ahí, se ve que lo llamaron, y bueno, y alguien se hizo cargo que fue Manso. Yo la semana, esta semana o la semana viene, voy a estar viajando a San Pedro, porque yo voy directamente y le pregunto cómo van, cómo van las cosas, cómo va, hicieron un allanamiento en el consultorio de él y en la clínica, lo que pasa es que lo deben hacer de manera prudente, ¿no? Vio como viene hace un allanamiento en la casa, que entran y se enteran todo el mundo, a lo mejor se lo pide. ¿Hubo un procedimiento en la clínica? Hicieron un allanamiento en la clínica, pidió el doctor Manso y en el consultorio de él. ¿Cuándo fue ese allanamiento? Sí, esto hace un par de meses. Ajá. Sí. Por la historia clínica. Pero, bueno, la historia clínica... ¿Y qué buscaban la historia clínica de tu hija? Claro, sí. Y yo tengo, a mí me dieron la historia clínica de ahí, de la clínica sindical, pero mienten un montón porque ya le digo que a las seis de la mañana estaba con nosotros cuando nunca fue así. si él se estaba ahí conmigo, yo no lo iba a estar haciendo llamar con la enfermera ocho o nueve veces cruzándome porque justo estaba en la habitación 22, está enfrente de enfermería, abría la puerta y me digo llámalo, lo llamaba, lo llamaba, lo llamaba, ahora viene, ahora viene y nada. Está acá el peor, ahora viene, nada, nada. Alejandro, vos escuchaste ayer a Lorena, ¿verdad? Sí, la escuché yo dos por tres hablo con ella, no me mandan un mensaje. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿tienen contacto ustedes? Sí, ella apoyándome, yo también a ella, porque la verdad que es muy triste esto, porque, como le decía, todos cometemos errores, pero, o sea, y sabe que esto yo no digo que es de Dios, porque de Dios y si yo la tuviera conmigo acá fui un responsable, que no le importó, no le importó que estábamos ahí y bueno, si no podés llegar y o no podés venir hubiera mandado a alguien, tampoco hizo eso y en la clínica tampoco llamaron a nadie, así, estábamos más tirados que tirados, esa es la palabra, tirados, me dejaron tirados. ¿Nunca más alguien se comunicó con vos, digo, alguna autoridad del sanatorio? Nadie, nadie, nadie. Y para sacarse el lazo nos mandaron allá a la quiaca, porque a Rosario no me la pedieron me mandaron más cerca acá, así fue, y minimizan todo y así pasan las cosas, minimizan, no, bueno, a ver, ya que tenemos, no pasa nada, digo, es que no da más, y así fue, éramos solo nosotros y la enfermera, nadie más, y le daban pastillas por teléfono, una pastilla esas que se ponen debajo de la lengua, no me sale bien ahora. Sí, la sublingual que le llaman. de esa, de dos o tres de esa, la querían dormir, y ella no daba más, tenía muchas contracciones, muchas contracciones, y allá los médicos allá me explicaron que al tener tantas contracciones, esa parte queda fibrosa, y bueno, y la beba se salió por esa cicatriz, no porque había algo mal. era obvio, y se salió porque estuvo mucho tiempo pateando y tenía contracciones haciendo forza y se salió para afuera. Eso es lo que pasó. Y una beba hermosa, grande, yo me la traje, tuve que traérmela allá de Rosario, no como la quería traer, pero bueno, me la traje. ¿Qué esperas de la justicia, Alejandro? Acá, creo que que hagan algo, que hagan algo una vez, que le saquen la matrícula, que se dedique a la política, creo que ahí seguramente no va a matar a nadie. Para nosotros no, a toda la familia, a todos, a mi mujer, a mí, a mis hijas, a mis hijos, a todos, no hizo mucho mal. Así, no hizo más. Yo te agradezco mucho la valentía de haber hablado públicamente, de habernos atendido en la mañana de hoy. Y vamos a ustedes. Y ojalá, bueno, te pido que nos mantengas informados en contacto con nuestra producción, que nos vayas contando cómo va la causa. Yo voy a estar viajando la otra semana y, bueno, y a ver cómo va todo. Gracias. Mi señora está muy angustiada, bajó mucho de peso y la tengo internada en el hospital. Qué bárbaro. Así que... Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿eh? Bueno, muy amable. Te dejo un gran saludo. Muchas gracias. Gracias.